A las 6.50 de hoy se tomó conocimiento de un accidente de tránsito con víctimas fatales en la avenida Cabret 2579, casi Morcillo, donde por causa que se tratan de establecer se hayan involucrado un camión Volvo de la empresa Carvalho Transporte, conducido por Jonathan Ramírez, un colectivo de la empresa Tipoca, conducido por Adrián Carvalho y una camioneta Mitsubishi que estaba estacionada propiedad de Daniel Camargo. También una moto 125 donde iban dos personas que aún no fueron identificadas y terminaron fallecidas producto del siniestro vial. En el lugar se hizo presente el juez de turno, la división de la policía científica a cargo del comisario Básquet, bioquímico de turno, el comisario general Roberto López por los bomberos de la policía de Misiones y el comisario Alejo Cabral de la Comisaría Segunda. Están trabajando todavía en el lugar en la identificación de los cuerpos por el impacto, todavía no se han hecho presente ningún familiar y sigue cortado el tránsito en esa zona de la ciudad de Posada. Piden transitar con precaución.